...cultuoso, especialmente cuando uno no puede estar de pies mucho rato. Especialmente cuando me tengo que poner mi ropa con la ayuda de mis cosas. Yo le doy gracias a Dios por la vida. Es verdad que algunas veces me vuelve loco. Pero ¿qué mujer no vuelve loco a uno después de 50 años? Y si después de 50 y pico de años juntos no me he vuelto más loco de la cuenta, es porque algo he hecho a ella bien conmigo. Gracias a la vida. Hace 53 para 54 años que yo conocí a esta niña de 18 años. Y ahora la quiero más. Que cuando la conocí. Y a ustedes los quiero más que cuando vine aquí. Porque han demostrado su cariño en ser mi persona. Siendo una persona insignificante como nosotros. ¿Sabe usted que yo soy como Cristo? Venlo hemos, más sin apariencia para que le deseemos. No tendré ninguna apariencia. Pero tengo el espíritu de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Y le conozco que en este caminar los días se acortan. Los días se van poniendo más oscuros cada día. Pero una cosa yo sé. Que yo no me dejo vencer. Su debido tiempo Dios tomará para conmigo. Pero ustedes nunca vivirán desde este púlpito. Que tal vez de mi condición. Así es. Lo que yo le he pedido a Dios siempre es que limpie mi corazón. Que no haya envidia. Que no haya contienda. Que no haya celo. Gloria a Dios. Es necesario que Él crezca. Y yo me hué. Si nos unimos todos juntos, hermano. Yo sé que hay muchas familias faltando. Pero como mencioné los otros días. El salvista dijo estas palabras. Una cosa yo he demandado a Jehová. Y esta buscaré. ¿Qué es lo que le mandó? Venir a la casa de Jehová. No a ver cuántas personas había. Alabado Dios. Eso es sembrario. Así es. Ya vean tres, cuatro, cinco y secundario. Lo importante es saber que Dios está en medio de nosotros. Y que en este caminar, ya sea largo o corto. Vamos cogidos de la mano de Dios. A la mano de Dios. Y que cuando tropezamos. Y en ocasiones caemos. Y en ocasiones nos sentimos un tanto defraudados con nosotros mismos. Hay uno que nos levanta. No da fuerza. No da aliento. Y nos dice sigue caminando, hijo mío. Que muchos caminos te restan. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Una vez más. Dios me lo bendiga. 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 Dios me lo bendiga.